hola 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 muy bienvenidos y bienvenidas todos como estáis nosotros aquí en directo para hacer una transmisión con nuestro amigo rodrigo de bicicleta roja vamos a ver si rodrigo ya está entrando aquí muy bienvenidos y bienvenidas comentaros que estamos en plena semana de la fermentación de café y que cualquier persona que tenga que ver con el mundo profesional de café les recomiendo que vean estas sesiones porque julian nos comparte ahí cosas súper interesantes sobre la fermentación de café y sobre cómo estas fermentaciones incluso pueden llevarte así increíbles realmente resultados voy a hacer una pequeña cosa por aquí y de ahí vamos a empezar vamos a ver veo aquí a sandra pedro rodriga si estás aquí buscas y hace una solicitud vamos a ver si ya ha llegado rodrigo aquí pero de todas formas cualquier pregunta que tenéis sobre la fermentación de café por favor hazlo aquí en este espacio y inscribiros en voy a poner el link aquí en los comentarios es www.fermentacion-café.com vale y este link aquí de aquí y las personas que están ya en las clases dime si estás aquí y vamos a ver veo también aquí a mariana si quieres mariana mañana ahora va a invitar a las personas que estáis todos dentro de nuestra comunidad ya dentro de esta masterclass de cinco clases realmente son durante una semana entera ayer hicimos la primera hoy hicimos la segunda clase mañana va a ser la tercera y el jueves la cuarta y el viernes la quinta clase bien vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas directamente con julián entonces ahí va a responder a algunos de vuestros mayores dudas que podéis tener veo aquí a varios compañeros también de nuestra forma la listas café cómo estás y así es interesante que el tema de la fermentación es algo que se ha puesto muy popular en los últimos años bueno me ocupa de haber promocionado esto de alguna manera pero es importante que tengamos muy bien claro los conceptos y julian lo explica de manera muy 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 bien técnica pero muy claro para que entendemos lo que estamos comprando lo que estamos produciendo lo que estamos tostando lo que estamos vendiendo y si sobre todo lo que es bueno para la salud de nuestros consumidores entonces vamos a ver si rodrigo ya está por aquí voy a buscar aquí a bicicleta que bicicleta roja a ver si ya está aquí con nosotros no está bici café salta está adriana gabi bici café y bici café posadas pero rodrigo no lo veo todavía si quieres mariana también hazle una invitación a rodrigo para que pueda mientras tanto mientras tanto si tenéis preguntas sobre el café en general cualquier cosa lo comentas por aquí saludos dice citón aquí bienvenido quienes están en la semana la fermentación de café por aquí quienes están quienes han llegado ya quienes lo han visto quienes no lo han visto pero se van a apuntar ahora ponlo aquí en los comentarios porque realmente es súper 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 interesante con la fermentación se puede lograr cosas maravillosos y incluso nos va a comentar algunas de estas cosas que sí no sé si rodrigo ya estás aquí pero simplemente tú abajo tienes un botón donde ponen la cámara y un botoncito donde puedes poner a indicar que quieres hablar digamos no que quieres conectar porque yo aquí no te he encontrado de momento déjame ver dice aquí en paella que está en las en la como se llama en la semana de fermentación quien más gabriela de así aquí dice tacita mía café aristas también está por aquí vamos a ver voy a buscar un momentito nuevamente bicicleta roja y a ver si aparece ya aparece aquí ya estamos ya estamos ya estamos muy bien está con la invitación y ya estás hola qué tal hola qué tal me escuchan bien se escucha perfectamente perfecto por tomar tu tiempo rodrigo dónde estás conectado estoy bueno vivo en el beneficio estoy ahorita en la parte que es como mi casa y este es como un cuarto quizás después escuché sonido en qué parte del mundo ah en cuatepec veracruz cuatepec veracruz méxico es tierra cafetalera ya de generaciones de hecho por aquí cerca tuvimos a julián hace poco en teocelo que es también toda una región cafetalera bastante importante digamos mira si quieres y empieza si quieres para que nos podemos poner en situación un poco cómo has empezado tú en este mundo del café y también me gustaría saber el secreto los las cositas que hay detrás del nombre bicicleta bicicleta roja de dónde viene este concepto y luego un poco sobre tus experiencias con la fermentación claro 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 pues bueno mi nombre es rodrigo cervantes este soy quinta generación de productores de café entonces el café lo llevo en la sangre de la familia todavía hay personajes más más presentes en el café como mario fernández que es un primo no sé si lo conoces un catador entonces yo soy un ignorante del café en ese sentido familiarmente pero en el núcleo familiar pues fui el que se dedicó al café después de una crisis que nos abrumó a todos yo comencé hace 20 años ya a los 16 años a tostar café fue lo primero a mi primer bueno de niño mi papá nos ponía a trabajar en el beneficio pero con actividades muy sencillas pero a los 16 años comencé a tostar café muy empíricamente comencé con eso y a venderlo con amigos familiares después fui estudiando y la pasión del café siempre la tuve este todavía estudié varias carreras pero en una que fue arquitectura donde son muy cafetaleros este me puse a vender café en a los compañeros porque llegamos desvelados y yo les propuse oigan traemos una cafetera y nos ponemos yo les traigo el café y así fue se te cortó un momento en su audio no sé si lo has apagado o no no te escucho no te escucho que tienes articulares puesto o no 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 desconectado ah perfecto ya me escuchan a preparar café ah bueno a preparar es decir empecé empecé con una cafetería como a los 20 años después de haber tenido esta experiencia con compañeros en escuela y una cafetería tras otra un nombre tras otro como es la vida de que uno funciona otro no y así te lleva hasta hace como nueve años me parece que fue que comencé con el proyecto bicicleta roja que pues bueno es un nombre que me gustó mucho la pasión de la bici la llevo pequeño me gustaba andar en bici y llegué a competir en un nivel estatal entonces la bicicleta la traía y familiarmente también de hecho tenemos en la cafetería la bicicleta de mi abuela que es como un símbolo está ahí presente pero es algo es algo que me acompaña y el nombre pues para mí yo siento que la bicicleta es algo que todos tenemos todos tenemos una bicicleta que nos representa que nos involucra un recuerdo feliz la mía es una bicicleta roja y así empieza este nombre de bicicleta roja el café por aquí tengo mi mi tacita y eso ya fue un proyecto de hace ocho años pasión por el nombre pasión por la bicicleta que nos llevó a desarrollar bici máquinas que es algo que ya traemos y la más importante ahorita es la bicidespulpadora que la pueden encontrar ahí en nuestro instagram que es una máquina que además de que pues es divertido porque es el concepto de bicicleta roja es hacerlo divertido la idea de la bicidespulpadora pues se vuelve muy práctico porque incluso ya existe la desculpada a mano pero la desculpada en bicicleta es otra cosa que es muy fácil de hacer no es un esfuerzo grande es al mismo ritmo de una máquina eléctrica pero pues que nos da identidad y que nos da diversión mira lo voy a lo voy a mostrar aquí un momentito déjeme ver si se puede apreciar creo que sí no así es entonces esto es un concepto de despulpadora con bicicleta así es este ya es el se podría decir el prototipo final trabajamos durante pues estos años hubo varias bicicletas de momento no eran efectivas no eran rápidas y este ya lo trabajamos con un taller de aquí cerca que se llama promor es un taller especializado en maquinaria de café y entonces quedó bastante bien quedó muy industrial este trabaja a toda capacidad esa despulpadora que es una despulpadora colombiana de me parece que es cuatro quintales por hora entonces el el cuerpo humano lo se perdió otra vez un poquito no sé no sé que si se perdió otra vez un momentito otra vez ahora sí ya 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 entonces me dicen dan señales pero bueno hablaba de a veces al corte no sé cómo está tú 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 yo estoy normal estoy conectado al celular y y pues no sé si yo yo no hago nada no estoy moviendo cuando te acercas es a veces lo mejor entonces quizás es eso ah entonces me puedo quedar un poquito más cerca eso es eso entonces la la idea esta realmente es 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 maravilloso verdad es lo estás utilizando para entrenar y para disfrutar al mismo tiempo que así es pues este sí para mantener la condición ahora sí que sí que que es muy actividad del café es muy físicas así como estás haciendo pierna en la bici de pronto estás moviendo café en realidad es muy completa pero la bicicleta sí es muy buena realmente hacer ciclismo es bueno para las piernas bueno para la condición entonces esto sí el primer año logramos despulpar fuimos como cuatro personas yo en su mayoría por cuestiones de estar aquí pero despulpamos 10 toneladas el primer año que tuvimos esa máquina sí sí 10 toneladas ahí pedaleadas que que fue muy padre este y ahorita de hecho con el beneficio de especialidad que es lo que ya estamos definiendo este pues estamos despulpando menos por cuestiones de cuidar la calidad y de todo lo que requiere este que ese primer esfuerzo que nada más recibimos la despulpadora esa final y fue vamos a recibir café y a ver cómo hacemos y fue muy emocionante la verdad fue muy padre este sí tengo yo la condición de estar pedaleando varias horas no no sólo es cualquier cosa pero como decía no es un esfuerzo la misma despulpada es algo sencillo si fuera un molino sería otra cosa pero la despulpada es algo que realmente cualquier persona se puede subir es divertido porque la gente luego viene visita y cualquier persona puede subir y expulpar café sin sin ser problema no está padre maravilloso tú ya tienes tu historia montado de verdad que felicidades porque es algo de verdad impresionante y y justo es algo que tampoco queríamos digamos hablar de eso pero como has mencionado realmente es maravilloso de verdad que estoy un poco es divertido está padre hemos tenido también otras actividades como aquí hay una feria del café que es muy conocida y es más ya una feria de juegos y todo eso pero la misma dinámica los años los primeros años porque ya después de covid obviamente pauso pero los primeros años que nos invitaron llevamos juegos para niños que involucraban la bicicleta entonces fuimos muy conocidos por ejemplo tenemos uno que es estas pistas de eléctricas que son en carrito que es como una pista pero es pedaleando entonces pedaleas y avanza el cochecito y así una vez hicimos uno de apagar el fuego con una bomba de agua que se pedalea cosas que a la gente le gusta y porque la idea es que sea divertido para nosotros dedicarnos al café divertido y pues eso mismo nos ha llevado a hacerlo así a no dejar que el trabajo nos quite la diversión correcto wow aquí vemos incluso algunas imágenes sí felicidades pero este es el primer paso ¿no? es decir bueno cosechas, despulpes y luego tú empiezas seguramente a implementar algunas técnicas de fermentación de hecho cuando nos conocimos hace un par de meses ya estabas como experimentando ¿cómo empezó un poco esta inquietud de empezar a experimentar con esa parte del proceso que es esa parte de la fermentación? pues bueno obviamente el café de especialidad comienza a exigir todo esto ¿no? yo comencé con el café de especialidad hace como 12 años gracias a un barista en México y le llevé yo un pacamara natural y ese fue como mi primer café de especialidad por decirlo así y empecé a entender pues esto que tú tienes muy bien marcado que es diferenciado porque bueno un café de especialidad este tiene que tener eso que sea distinto de los demás por algo es algo que no te tomas todos los días un café de especialidad aunque si tengas ese privilegio pero la idea es que es algo especial ¿no? entonces este esto de la fermentación ya empieza a estar de moda o sea ya si te dedicas al café lo empiezas a escuchar en distintas partes siempre estamos curiosos, tenemos a ti, tenemos a otros videos que vamos viendo entonces empezamos a escuchar y empezamos a ver cosas que nos llaman la atención yo así creo que fue en un documental la primera vez que escuché la maceración del café y me llevó como ¿qué es eso? ¿cómo se hace? ¿no? y de ahí hay aquí una finca muy famosa que se llama Finca Cellini no sé si la conoces en México y están llevando cafés especiales muy bien entonces dieron unos cursos, ahí empezábamos a ver la fermentación y ya empezaba a llamar la atención por cuestiones de las cafeterías y el concepto yo ya había conocido la kombucha y ya había hecho kombucha ¿no? entonces este mantenía, mantengo todavía la idea de hacer kombucha pero pues en la fermentación del café es donde quise empezar a combinarla ya tenía esta fermentación prolongada le podemos decir o fermentación semicontrolada que es solo una trampa de oxígeno por decirlo y quise experimentarlo con la kombucha que fue el año pasado y un lote que teníamos todavía realmente solo fue un buen lavado no hay mucha esperanza pero también no quise ser muy agresivo no lo dejé muchos días pero pues ya había empezado a meterme y por lo mismo ya te seguía ya había presentado a Julián de hecho me tocó el primer día que presentaste a Julián que parecía que creo que estaba distraído y recibió la llamada pensando que tú le llamabas y primero salió como que en el patio y después dijo espera un segundo y sale ya con bata y yo ¡oh! ¿quién es esta persona? pero bueno este ya de ahí justo pues ya estaba metido y este fue hace ya 3, 4 años casi ¿no? que el que está hablando que nos sigue sí, exacto sí que te sigo hace como 3, 4 años con esta idea y justo de Julián o sea al principio cuando tú también conociste a Julián como que me tocó ver y este pues estuve tratando de manera gratis de recibir toda la información posible y sí te vas nutriendo de información hay mucha ya comienza a ver pero justo fue me parece que fue el año pasado a finales que sacaste esta dinámica de la semana de fermentación y lo que sí es que me había aventado a hacer café de especialidad pero generalmente estaba moviendo el café gourmet le llamo que es el que más y toda mi estrategia estaba enfocada en la venta del gourmet y el café de especialidad todavía uy, hace que toda la vez es que yo te voy utilizando ¿eh? cuando cortan pum pero puede ser también que es por aquí es que yo no lo sé quizás mira yo también voy a hacer una cosa a ver voy a apagar esto y a ver si quizás es esto porque vamos a ver quizás los que nos escuchan pueden decir sí, sí me dejan de escuchar o sí correcto sí, sí alguien puede comentar aquí pero bueno yo ya tengo apagado esto entonces ahora escucho ok los 3 días ah, te decía que vendía el café lo que llamo café gourmet que es un muy buen café lavado seleccionado y todo y todavía el café de especialidad no tenía una estrategia como tal y no me aventaba a hacerlo porque sentía que que como si estoy vendiendo un café buenísimo según yo ahora te voy a vender un café mejor y más caro como que no encontraba la forma y trabajando en otras cosas por otros sentidos empecé a desarrollar la idea de la tienda la tienda gourmet y fue que empecé con el café de especialidad ya el año pasado entonces al tener el café de especialidad ya con una estrategia pude meterle un mejor valor y comencé a tener pues ya algo que regresaba de lo que es café de especialidad de los primeros experimentos y fue eso que me animó ya cuando vi el el curso de café de especialidad con ustedes de 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 esto de controlados que me animó mucho la verdad este me aventé en el curso gratis y dije voy a ver con esto pero ya que estaba con el conocimiento a media dije no realmente si ya vi que ya puedo vender un café espacial ya vi que lo puedo vender más caro ahora necesito la información que me respalde y la gran ventaja de de Julián pues es que es el es el personaje ideal para explicarte las cosas de fermentación controlada o sea es la punta de lanza ahorita empieza un movimiento de fermentaciones controladas y Julián está adelante ¿no? entonces realmente ya que escuché el curso ya dije bueno o sea es una inversión porque si representó una inversión en el curso todavía hay mayores inversiones por venir porque pues se involucra a hacer más cosas pero el curso representa una inversión que al principio pues yo no quería tomar porque por eso buscaba las opciones gratis pero que ya después diciendo bueno se va a se va a volver en forma de café o sea realmente tomando este curso voy a tener este la certeza de lo que tengo ¿no? de que tengo un café especial y qué es lo que ocurre con realmente que es lo que en lo que me siento ahorita pues obviamente no soy un experto el experto es Julián pero tengo ya la información de parte de un experto que dices órale estoy haciendo esto y empiezas a sacar pruebas y al menos ya tienes una referencia y ya cuando te sale algo dices órale qué padre los primeros aislamientos que los tengo por ahí en la página me quedaron súper bien ¿no? pero afortunadamente ahorita un tercero me quedó medio mal digo afortunadamente porque eso te ayuda como que a entender que no es sencillo tampoco que no es algo que puedas simplemente ay me compro este recipiente y me pongo a hacerlo no realmente hay mucha dedicación hay mucho trabajo atrás miren por ejemplo esas son las fermentaciones el microscopio bueno ya es muy diferente este trabajar con un microscopio estar viendo las fermentaciones estar entendiéndolas ahí vemos la fermentación alcohólica y la fermentación láctica bueno los aislamientos propiamente extraordinario porque realmente bueno incluso haces vídeos para explicar algunos temas invito a que todos vayan a buscar tu bueno tu Instagram aquí arriba puedes clicar y también dentro de nuestro muro está el Instagram de Rodrigo déjame ver aquí sí ahora cuando decides de sí ir al siguiente nivel con el tema de la fermentación dices que algunos funcionaban quizás otros no puedes comentar un poco sobre eso cómo es esta evolución porque me imagino que muchos al ver esta semana por ejemplo de fermentación están con mucha ilusión y muchas ganas pero sí lo que dices esto a veces funciona y a veces no hay que ir ajustando cuál fue ahí tu experiencia sí bueno pues previamente afortunadamente como te digo llevo 20 años estoy dentro del señor joven pero llevo 20 años dedicados entonces el café ya lo he quemado ya lo he echado a perder ya se me ha pasado ya me ha salido bien ya ha pasado por esos procesos y en la fermentación llega un nuevo rollo que es ahora vamos a aventarnos más horas incluso si tiene las referencias de las personas de mis tíos mis papás y cosas de mayores las fermentaciones lo consideran como algo malo como un error a ellos cuando les pasaba eso era un error ¿no? entonces si es un mundo nuevo si justamente lo que te ayuda el curso mucho porque el año pasado que hice fermentaciones solo es como hacer fermentaciones a ciegas así lo veo yo antes del curso y después del curso porque haces la fermentación con lo que has oído con lo que sabes y obtienes resultados pero por ejemplo si tuve un batch que se me avinagró si tuve un batch muy bueno que salió de hecho como el café de especialidad pero si tienes esas cuestiones y en cambio aquí la experiencia de Julián en la rama del vino y en la rama del café más su profesionalismo como es pues nos está ayudando a cerrar esas variantes que hay y que todavía sigue habiendo para tener como que ya un conocimiento hacia donde vamos con esto de las fermentaciones que es el resultado que quiero obtener y pues sobre todo no hacerlo mal porque ya también te enteras que puedes estar poniendo en riesgo la salud de las personas ¿no? eso es algo muy importante pero en cuestión del sabor todavía nos queda mucho porque como dije estamos empezando las fermentaciones pues hay cosas que el mismo Julián está descubriendo día con día pero al menos pues bueno reduces ese abanico y ya te quedas con cosas que puedes experimentar tienes un primer lote ya tienes como medir estos parámetros que son distintos y bueno lo padre que también a veces todos yo creo que en el curso se quedan como ya dinos Julián como que que uno tiene que llegar a sus propias deducciones no es que Julián te dice ponlo siete horas le cierras y le abres y ya quedó no si uno uno tiene que desarrollar esa habilidad que es algo importante está padre de hecho por eso también el análisis con microscopio todo esto para ti como era era algo nuevo o ya lo conocías no totalmente nuevo es padre o sea a mí siempre me han gustado esas herramientas es algo que no tenía contemplado o sea hasta el principio incluso comprar el microscopio era como ay cual consigo está padre que hasta nos dan como la idea de uno barato que conseguir uno bueno y barato ¿no? eso está padre también porque a solito te puedes ir a comprar uno carísimo que no funciona ¿no? entonces conseguimos este y es bien padre yo desde que llegó el microscopio todavía era temprano no estaba la cosecha entonces me puse a ver lo que sea agarré un granito y entonces empiezas a entender un nuevo mundo y es muy padre es un juguete nuevo ahora sí y pues es muy profesional ahorita ya por ejemplo ayer estuve viendo una fermentación de 18 horas en el microscopio ¿no? o sea ya una fermentación no controlada entonces ya te nace esa curiosidad y empiezas a entender empiezas a ver pues bacterias que ya reconoces que dices oh ya te he visto antes ¿no? todavía hay mucha información que hay que seguir conociendo pero mira por ejemplo esos son los primeros aislamientos y que están en nuestra página y esos quedaron súper bien logramos aislar las bacterias de de levaduras de alcohólicas y la de ácido láctico también y la verdad nos quedó muy bonito ese fue el primer aislamiento que es también lo quiero decir la ventaja de estos cursos en línea tú lo has dicho que puedes pausar y regresar pero aparte que lo puedes ver una y otra vez este que fue mi primer aislamiento uy se cortó otra vez un poquito acérquete otra vez muévete habla habla no 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 ya ahora otra vez bien ok este fue tu primero uy si soy yo otra vez se perdió es que es que el universo no está poniendo a prueba aquí hay cosas muy importantes que te estás diciendo entonces aquí está la prueba ¿qué decías? este fue tu primero ese fue el primer aislamiento así es y se logró precisamente tener ácido láctico se puede ver como son puros palitos que esas son las bacterias de ácido láctico al menos las que tenemos en este terroir y se logró eso que que es lo que digo que yo lo logré en el primer intento tuve y salieron esos aislamientos quedaron muy bien se limpió todo muy bien quedó todo dale dale un toquecito a tu móvil así dale así como un poco de cariño así dile oye ¿qué pasa? es lo que yo no entiendo qué pasa porque porque tengo el celular puesto en un tripié vaya no estoy moviendo nada estoy diciendo que es el universo que te está poniendo a prueba o a mí no sé ya vi que ya dicen que sí se corta entonces está como que curioso ya lo quité de ahí a ver si todavía el tripié le aplastaba un botón no sé quizás al menos aquí me están escuchando ¿no? sí perfecto pero entonces realmente ya tienes como tus primeros resultados si definirías un poco el mejor resultado hasta ahora que has obtenido porque llevas seis meses ahora ¿no? con nosotros o sí bueno lamentablemente la cosecha aquí se dio muy tarde no sé en otras partes del mundo pero aquí se atrasó bastante estamos ahorita casi como a media cosecha de lo que ya estaríamos el año pasado terminando entonces eso me permite apenas tener unos lotes que este es el primero que pruebo este es el primer aislamiento de hecho y está bueno ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué honor de celebrar el primer sí así fue así fue lo tenía tosté unos granitos ahí en un tostador de palomitas que tengo y quedó bueno tú este no le puedes pedir mucho pero sí tiene esta característica yo no soy un catador pero jugosa que tienen los los cafés especiales o sea y ese jugo esos sabores son los que dices vale la pena ahora 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 justo venía lo más importante otra vez dale una vueltita ahí al móvil bueno estoy picando de de lo jugoso de en lo jugoso sí como como yo decía este sabor jugoso siento que es lo que tiene la especialidad cada jugosidad será diferente pero lo tiene es lo que puedo decir ahorita que lo tiene está presente y la gran ventaja conforme comparación del año pasado bueno es que ahora sí seguí unas reglas y obtuve un resultado con mucha intención ¿no? que aunque todavía estoy aprendiendo y hay cosas que van pero a diferencia del año pasado que pues sin el curso no sabes realmente no sabes bien a dónde vas ¿no? o el resultado lo intuyes que te salió bien pero no hay algo que te esté respaldando aquí pues lo ves en microscopio lo comparas con el pH lo mides en temperatura todavía no sabes que tienes pero ya ya estás más cerca ¿no? o sea ya tienes una certeza porque ahora hay que repetir ¿no? que es lo lo más importante o sea repetir el lote tener un control también cambia todo el beneficiado yo por eso ya decidí definirlo como un beneficio de especialidad ya no aspirar los grandes volúmenes de beneficiado total lo hacemos en bicicleta sino ahora irnos a lo especial a tener unos unos lotes pequeños controlados otra vez otra vez otra vez mientras te pongo aquí una canción de un amigo tuyo o no sé sí ahora sí otra vez te escucho ya me escuchan ya me escuchan perfecto qué pasó qué bueno pero entonces decías que realmente aquí lo que yo más que nada veo en tu en tu caso y me parece muy 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 inspirador es que tú eres de la de la familia productora de toda la vida y te escucho hablar con una con una con una alegría tipo casi como un niño que descubre un juguete nuevo lo puede entender así o estoy así es es la parte esencial de bicicleta roja es que sea un juego que todo esto siga siendo divertido y lo es y sí de hecho sí despertó debo de admitirlo que en el sentido profesional ya estaba por ejemplo el barismo ya perdió un poco de pasión para mí porque lo empecé a los 20 y concursé y cosas así y pues ya el barismo lo voy evolucionando el tueste porque apenas conseguí conectar el tostador a una computadora entonces el tueste empieza a tener una nueva línea para mí pero ahora justo el beneficiado pues tiene como que muchas nuevas cosas que que sí emocionan o sea cada vez que te llega algo porque hay muchas cosas que tienes que pedir no están en la ferretería de la esquina cada vez que llega algo es como hay una cajita a ver qué trae esto de qué sirve y pues bueno sí de todas el microscopio ha sido el más padre te pones a ver todo dices órale a ver es que es como muy muy padre la verdad qué guay de verdad me encanta así escuchar tu historia y para que si quieres incluso no sé si luego quieres añadir alguna cosa más pero ya te hago la invitación si en algún momento dado quieres hacer una entrevista más bien por YouTube también y así quizás preparar algunas imágenes que tenemos aquí y compartirlo y hablar un poco más en detalle sobre tus experiencias porque creo que tienes una historia realmente muy potente primero esta es la bicicleta roja ya ha quedado claro que seguramente es la primera despulpadora que yo por lo menos he visto en mi vida conectado con una bicicleta para trabajar la salud y despulpar al mismo tiempo pero luego tus evoluciones también en el mundo de la fermentación me gustaría hacer seguimiento y entender muy bien qué resultados está dando para ti para tu negocio para tu familia y tu proyecto de café de café especialidad de café sensible pero sí si alguien ahora está como pensando wow yo quiero pero no estoy muy seguro qué palabras motivación le podrías dar si están pensando ah no me escuchas tú a mí ah mira qué bueno pero bueno creo que entendí la pregunta o para dónde va la pregunta porque yo la había pensado justo este sí pues fíjate que justo yo cuando tomé el curso gratuito dije qué es lo que me hizo decidir pues uno como te comentaba que Julián es el mejor o sea si estás pensando en meterte en el mundo de fermentaciones controladas lácticas alcohólicas Julián es la mejor persona ¿no? de ahí es otra vez otra vez ya Julián es la mejor eso lo primero y después ya ok primero que es Julián ¿no? Julián es como la mejor persona ahorita para eso de ahí que sea en línea y que sea con tu plataforma es muy bueno porque algo que no tiene Julián que se ve que no tiene pues es esta esta capacidad de llevarlo a una plataforma de enseñanza online que no es nada sencillo ¿no? o sea Julián es genial y tiene la genialidad en unas cosas pero necesita este respaldo que tú le das porque para llevar todos los apuntes o sea todo lo que tú ya tienes en línea pues es muy ventajoso está muy desarrollado que creo que está ayudando y si te permite la gran ventaja del curso en línea a veces un curso presencial puede ser muy importante puedes ver muchas cosas pero yo creo que un fin de semana no se compararía con todas las veces que he visto el video las semanas que se trabaja porque hay clases en línea grabadas y hay clases en línea con el maestro entonces esas dinámicas te permiten tener pues la experiencia de escuela bien o sea la veo la veo muy bien la veo desarrollada y de ahí pues tal vez lo que muchos encontrarán como yo es en la economía pensando oye pues es que hay cursos tal vez más económicos no sé hay dos cosas que le dan mucho valor este uno es que te enseñan a hacer cosas que si tú lo aprendieras por tu parte las comprarías y eso es muy importante porque te ahorra o sea realmente el curso es ahorrarte dinero yo lo veía con la desinfección si yo me hubiera hubiera ido por comprarla me hubiera gastado más de lo que vale el curso en simplemente los aparatos ya que te los enseñan a hacer y a mí que sí me gusta hacerlos los hice y pues me me ahorré o sea yo ahí ya me ahorré el curso si me hubiera querido aventar ¿no? entonces está muy bien y la otra que tienes de ventaja mucho pues que das crédito ¿no? yo soy de los alumnos que pidieron crédito y cada mes Kim me saluda y me dice ya te cobré y yo ay buenos días pero bueno es que es una alternativa o sea realmente eso es una ventaja y para los que se le están pensando por lo económico realmente ahorras dinero tal vez los únicos que no pues si no eres productor no te interesa no quieres trabajar más pues esto no es para ti ¿no? y del dinero anímate porque de hecho si te vas a meter a cafés especiales el curso es lo más barato que viene o sea requiere inversiones requiere cambiar tu forma de producir requiere mucha limpieza algo que no dicen en el curso pero si tienen que comprar una hidrolavadora una karcher y muchos trapos o sea sí porque vas a lavar todo pintar todo o sea tienes que tener una forma lo vamos a comentar también entonces bueno tú ya lo has comentado digo lo vamos a lo vamos a comentar entonces ahora sí no tampoco no 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 se te ha perdido hola ahora sí ahora sí entonces hay que comprar una lavadora trapos y todo el rollo también exactamente todo 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 pintura todo tiene que renovar y si prepárense para para cambiar porque sí sí hay que hay que ajustar mucho de lo que se tenía pero está padre es nuevo impresionante de verdad Rodrigo estoy encantado de conocer tu proyecto un poco más de cerca gracias por tu confianza por también dedicar ese tiempo a compartir un poquito de tus experiencias mi invitación va está abierto a todos los que son alumnos también de hacer este tipo de sesiones así un poquito más de tú a tú en Instagram para dar a conocer y para conocer un poco nuestros proyectos en conjunto pero también sí si hay un proyecto tan bonito como el tuyo me gustaría también hacer una sesión dedicar una sesión específica si te inspira quedamos en unas semanas o en unos meses cuando quieras y lo hacemos ¿vale? porque realmente creo que esto puede inspirar a muchas personas de hacer las cosas de otra manera y también buscar ahí realmente su punto de diferenciación que tienes tú como la bicicleta roja de verdad felicidad si tienes unas últimas palabras bienvenido y de ahí te agradezco me haces un cumplido muy bonito aquí me pones muy alegre para empezar el día muy bien y no pues un saludo a todos los colegas este todos estamos juntos en esto realmente no nos veamos como competencia sino como avanzando juntos en hacer la gente que tome café ahí se cortó se cortó no lo bonito se cortó pero saludo a todos y súper bien la verdad muy padre muchas gracias lo digo nos vemos en las siguientes clases sabes que tú también tienes acceso a las siguientes coachings con Juliano entonces sigue ahí sigue preguntando porque aprovecha estas sesiones como mínimo un año tienes acceso a todas las sesiones en directo con él entonces aprovechalo y nos vemos ahí para ir ajustando el micro el bioreactor y los grifos y sí, sí, sí me acuerdo muchas gracias oye un abrazo y que tengas una excelente semana y cosecha que estás en medio de la cosecha sí, sí así es estamos en eso vale pues un saludo y un abrazo de vuelta un abrazo chao chao inspirador que podemos no solo mejorar nuestros productos incluso los ingresos seguramente más adelante es decir no es algo que es inmediato pero sobre todo también ver esta alegría de 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 tener como alegría y energía positiva en lo que estamos haciendo eso es lo más bonito al final es decir si esta luz se transmite esto automáticamente vende y eso es lo que lo que sí lo que lo que más valor aporta realmente encontrar esta esta gracia esta alegría en lo que estamos haciendo aunque es un un trabajo duro y es un es una industria que necesita todavía mucha evolución en ese sentido pero sí que podemos encontrar en estos pequeños detalles algo muy bonito entonces gracias por estar aquí por haber escuchado y si no están inscritos todavía en la semana de la fermentación café entra en fermentacioncafé.com está el link en la descripción o en la biografía y nos vemos ahí dentro mañana a las bueno ya verás los horarios cuando te inscribes te llegará el correo a tu a tu bueno el email con los horarios a tu correo y nos vemos en la clase en directo o incluso en la grabación si lo quieres ver a posteriori durante toda esta semana vamos a estar hablando de la fermentación de manera controlada con Julián un gran abrazo y nos vemos muy prontito en la siguiente sesión chao chao un gran abrazo un gran abrazo